Aguas con los jequenes Ah, la rascadera Y ponte repelente a bután Querías Allá en las haciendas cuando voy a la playa Me salen los jequenes y me da una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, una rascadera Ay mamá Allá en Panar de Cuautla cuando voy a la playa Me salen los jequenes y me da una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, ay mamá Ráscate arriba, ráscate abajo Ráscate arriba, ráscate abajo Y con el ritmo y el sabor A marea Musical Allá para San Blas Cuando voy a la playa Me salen los quejenes Me da una rascadera Una rascadera Una rascadera Una rascadera Una rascadera Una rascadera Ay mamá Allá para Matanchen Cuando voy a la playa Me salen los quejenes Me da una rascadera Una rascadera, una rascadera, una rascadera, una rascadera, una rascadera, ay mamá Ráscate arriba, ráscate abajo, ráscate arriba, ráscate más Ráscate arriba, ráscate abajo, ráscate arriba, ráscate abajo, ráscate más Pulícate arriba y arriba ráscate abajo, ráscate abajo, ráscate abajo, ráscate abajo, ráscate abajo Recorderlame si dejara arriba, si te llevara tras la zapataca, veje la ráscate abajo, ráscate abajo RácepCara la m � enorme, refiere chapeza Thank you, sh especially if it Jen and L Gracias por ver el video.